entonces vamos a complejizar, vamos a complejizar esta herramienta, perdón esta geometría, voy a oprimir el número 3, no voy a hacer aquí nada en especial, o sea, alguna forma solamente voy a hacer extrusiones y voy a mover y bueno, en fin entonces quiero que a medida que yo voy moviendo acá bueno, aquí no va a pasar nada y no va a pasar nada por una razón estas caras nuevas que yo he creado, cierto, estas cuatro, es que si cuatro caras nuevas, una, dos, tres y cuatro, son el resultado de una extrusión, esa extrusión está representada acá en este pedacito, o sea, estas cuatro caras nuevas que están quedando por acá de abajo se está estirando el pixel en estos momentos, pero obviamente eso no se ve, yo voy a seguir haciendo eso voy a seguir haciendo extrusiones ahí sin sentir listo, ya entonces, obviamente ya no es un cubo si yo oprimo la tecla A me selecciona todas las caras, y fíjense que él me sigue mostrando un cubo cierto, como si tuviera seis caras lo que no me muestra es que debajo de este están el resto de extrusiones hay que generar un mapa V en donde realmente se me desplieguen las caras nuevas creadas o las caras de mi geometría como tal con todo seleccionado voy aquí donde dice V proyección V inteligente y aceptar fíjense como ahora si se me muestran todas las caras que hacen parte de mi geometría dentro de mi mapa V importante eso bien y bueno y para que sirve eso que saco yo con eso al fin y al cabo eso va a ser rojo va a ser azul en cierto caso tendría usted toda la razón si esto va a ser de un color rojo no más sin ningún tipo de luz sombra, material, textura lo que sea pues si el rojo funciona o el verde o lo que sea pero si queremos añadir materiales como lo vamos a hacer o sea descargarnos una imagen de internet definitivamente tenemos que hacer el mapeado V para que los píxeles nos estiren entonces yo me voy a devolver control Z y a esto le voy a agregar un material ¿listo? un material de tipo imagen recuerden que le di control Z o sea el mapeado V sigue siendo el de un cubo bueno entonces voy a ir por acá esto está no me acuerdo donde creo que en universitaria clase de modelado básico 3D y por acá hay hartos materiales ladrillos madera entonces empecemos con este material concreto musgo que ayer pues por su cantidad de cositas raras nos servía mucho ¿listo? entonces lo primero que voy a hacer es arrastrar aquí el color ¿cierto? arrastrar el displacement el desplazamiento lo voy a poner por acá y el rowness que es la capacidad de brillo por acá ¿listo? tenemos que tener en cuenta muy bien esos tres materialitos son como los más importantes ¿bien? el desplazamiento que es este de acá no, empecemos por orden primero el color entonces el color corresponde a la imagen que aquí se llama color bueno y que voy a colocar que voy a conectar perdón pues con color color base y profe no pasa nada recuerden que estamos en la pelotica que nos muestra solo la geometría limpia sin texturas las últimas dos pelotitas de acá son las que nos muestran la textura y vamos a ver que pasa miércoles terrible horrible ¿por qué? mientras aquí se ve muy bien que hace parte del mapa inicial la textura inicial cuando yo empecé a extruir lo que hice fue extruir los últimos pixeles de este de esta carita por así decirlo entonces lo que vemos aquí nosotros es una línea de píxeles o sea un píxel estirado fíjense por todo lado horrible 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 bien devolvámonos al V y nuevamente hagamos el ejercicio que habíamos hecho antes proyección V inteligente aceptar fíjense que ya se desplegó y veamos acá ah cambió qué cosa ¿no? qué diferencia hicieron esto bien hasta ahí solamente es una geometría con una imagen pegada ahí encima ahora sí vamos a ver las propiedades que tiene esto aquí del editor de sombreado entonces ron es la capacidad de brillo que tiene un material rugosidad vamos a conectarla con rugosidad posiblemente aquí no se vea mucho porque el material está plano aunque fíjense que aquí ya tiene brillo pero cuando conecto el displacement con el desplazamiento aquí ya se ve otra cosa fíjense que ya se ve como una textura ¿cierto? muy propia del material y esa textura ayuda también a tener brillos y sombras entonces el desplazamiento es importante sin embargo ese mapa de desplazamiento esa imagen pues es un poco tosca siempre nos vamos a ayudar shift a para llamar un nuevo nodo y voy aquí donde dice buscar y después voy a escribir desplazamiento hay uno que dice desplazamiento y otro que dice desplazamiento vectorial voy a tomar el que dice vectorial y lo suelto acá entre la mitad de estos dos en el caminito que había para que se meta ahí se conecte automáticamente ¿listo? y aquí hay una vaina que dice escala y nivel medio creo que es la escala siempre me confunde ¿listo? entonces si yo subo estos valores pues puedo estallar la vaina o si yo los bajo busco un punto en donde no se ve exagerado ahí se ve perfecto ya se ve bonito en 0-1 se ve muy bien ¿se ve? listo pero ahora vamos a hablar otra cosa mi material pues está muy grande ¿no? fíjense que esto es como un musgo y esto se ve gigante yo quiero que sea más pequeñito que se multiplique eso ¿cómo hacemos? como vamos a trabajar V ¿cierto? venimos trabajando V y queremos trabajar o sea queremos modificar el V entonces vamos a nada llamar nuevos nodos Shift A aquí en buscar vamos a escribir V y vamos a tomar la primera opción que dice mapa V que es lo que precisamente vamos a modificar de ese mapa V de ese mapa V ¿qué es lo que necesitamos modificar? el mapeado ¿no? son palabritas claves o sea si usted se aprende mapa V y mapeado ya se aprende el resto de esta vaina Shift A buscar y vamos a buscar mapeado mapeo listo que es este acá conecto V con vector y fíjese que cada uno de estos cositos tiene también aquí un vector vector y vector vamos a conectar el de acá el de acá y el de acá listo conectados profe pero yo veo eso igual claro aquí es donde vamos a trabajar la escala entonces vamos a poner un valor aquí de 5 y otro aquí de 5 y fíjese como ya se arregló esto ya se ve mucho más bonito mucho más interesante eso en resumidas cuentas fue lo que vimos en la clase ayer cositas más cositas menos como te digo el video ya está en la plataforma y puedes revisarlo para reforzar bueno profe gracias ok bueno voy a hacer rapidito un modelado para que veamos el tema de hoy listo el tema de hoy va a ser el texture paint la pintura de textura entonces voy a abrir una chiva nueva y esto le voy a decir que no guardar mi poderoso cubo de siempre tan tan vamos a entrar aquí a su modo de edición ya y voy a empezar a hacer extrusiones y bueno voy a es más ni siquiera debí haber hecho una extrusión primero lo voy a mover después lo voy a escalar eso aquí también voy a hacer una extrusión hacia abajito y una escalita acá ahora sí una extrusión pequeñita esta que voy a ampliar muchísimo eso y otra acá grande que voy a escalar listo muy bien ¿qué es eso? pues es un hongo bueno vamos a modificarlo vamos a hacer lo que se vea bien bonito vamos a ver de león a colocarle su modificador poderoso que es el subdivir superficie fíjense que aquí yo ya puedo ver ah esto ya parece un hongo sí 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 primero voy a ampliar este un poquitín voy a sacar uno nuevo por acá y este de acá si lo llevo hacia arriba eso podría escalar un poquitico también listo yo diría que ya casi parece un hongo voy a voy a ampliarle el cuerpo tal vez eso y tres vamos a subir esto listo este es mi hongo ya quedó muy bonito voy a hacer la última cosa que es girarlo acostarlo un poquitico para que no se vea ahí todo perfecto listo voy a devolver acá obviamente esta geometría es una boleta pero si yo voy acá aumento mis subdivisiones y le doy aplicar pues ya tengo un honguito mucho más bonito listo bueno profe todo eso para que fue para el nuevo tema de hoy el nuevo tema de hoy consiste en pintar directamente sobre nuestra geometría con la herramienta que se llama o la sección más bien del software que se llama texture paint pintor de textura antes de esto y lo primero que hay que hacer es lo que vimos ayer en parte fíjese que como él era un cubo aquí también me sigue mostrando un berraco cubo listo v proyección v inteligente y aceptar y voilà se rompe el cubo se extiende dentro del mapeado v obviamente esto es un un recorte aleatorio que hace el software ya les dije el día de ayer podemos hacerlo también de forma manual creo que lo quiero hacer de forma manual como para reforzar también parte de lo que vimos ayer le voy a dar control z a esto voy a pasar aquí a la yo voy a volver aquí al al editor perdón al modo de edición de mi figura y voy a cortar esto en varios pedacitos la parte de arriba la parte interna acá y para el cuerpo ¿cómo se hace eso? oprimo dos para trabajar con bordes empiezo a seleccionar los bordes por donde quiero mandar un corte por ejemplo esto es de acá alaito entonces alt click fíjense que ahí me ha seleccionado todo click derecho y por acá dice marcar como costura no sé dónde dice eso aquí marcar como costura fíjense que ahora esa selección se ve distinta se ve como en rojo naranja ¿listo? muy bien una nueva por acá alt click derecho marcar como costura y fíjense que aquí ya tengo una costura ¿eso qué quiere decir? que cuando yo vaya a desplegar esto sobre el mapeado como lo vamos a hacer ahorita se me van a respetar estas selecciones que acabo de hacer como costura nuevamente voy a hacer una aquí bajita click derecho marcar como costura y voy a sacar un cortecito por acá de lado a lado para que este tubito se pueda desplegar se pueda abrir entonces hasta acá hasta acá click derecho marcar como costura ahí ya quedó y yo diría que con eso son suficientes realmente ahí ya tengo la el corte podría mandar uno por acá pero realmente no es necesario bien aquí en v editing nuevamente por acá la seleccionemos todo v y por acá dice desplegar voilà fíjense la diferencia cuando yo lo hago de una forma manual controlada ¿cierto? a lo que yo a lo que tenía antes que era pues un aleatorio en donde se había recortado todo eso no es que una esté mal la que la primera que les mostré esté mal solamente que a veces sobre todo para cuando estamos diseñando personajes es mejor hacerlo de esta forma profesor que como encima de otro como que todo esto vuelvo y lo repito que eso lo vimos ayer se puede arreglar por ejemplo yo quiero trabajar con caras seleccione esta cara oprimir control más 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 hasta que me seleccione ese pedacito y lo puedo mover por ejemplo por acá lo puedo escalar para que ocupe más espacio de mi mapa eso esta es la parte de abajo por ejemplo esto no se va a ver ¿es necesario ampliarla? si no ¿quién sabe? todo ese tipo de cositas hay que tenerlo en cuenta bueno yo estoy haciendo esto solo a modo de ejemplo como por explicarles pero realmente yo hubiera dejado el mapeado tal como está quietico no hubiera molestado para nada listo aquí ya está dejémoslo así listo cumplí de la misión la explicada de lo importante del mapa ahora sí nos vamos a ir aquí al texture paint texture paint como les decía al principio de la clase consiste en dibujar pintar directamente sobre nuestra sobre nuestra geometría lo cual nos da pues cierta ventaja vamos a decirlo así es como una facilidad de poder ver directamente cómo va quedando nuestro proyecto esta parte de Blender se podría decir que es muy básica comparado con software especializado para hacer esto software como Substance Painter como 3D Coat como Quick Mixer como el mismo ZBrush son software que se especializan en eso en pintar directamente sobre el modelo y van a encontrar una cantidad de herramientas texturas pinceles y de todo aquí no estas son las únicas herramientas que tenemos para eso listo de las cuales vamos a trabajar con el pincel con este suavizar bueno y este acá esto es de manchar o clonar o enmascarar no es que no funcione no es que no sirva solamente que no lo sé manejar bien entonces no me comprometo en esta clase por lo menos a explicarlos listo bueno se acuerdan que alguna vez en clase nosotros colocamos una imagen o sea íbamos a colocar una imagen hdri para el entorno y se veía morado porque no había imagen morado es el color este moradito de acá este violeta es el color de blender para explicarnos que hace falta algo que hace falta en este caso un material seguímosnos acá y por acá dice sin texturas lo que quiere decir que vamos a crear una nueva clic acá y vamos a dar clic donde dice color base de una ese material color base lo puedo dejar así le pueden colocar otro nombre como quieran ahí está la opción no hay lío el ancho es de 1024 píxeles por 1024 ustedes también pueden cambiar esto yo no lo voy a hacer bueno hagámoslo solo como para tener un material un poquito más de más calidad 2048 por 2048 listo y en color vamos a cambiarle el color a uno distinto esto solo para que veamos ya un grisecito y le vamos a dar aceptar y voilà listo cuál es la bobada de haber hecho esto lo pude haber colocado un material de color gris y listo no es que nosotros vamos a empezar a pintar sobre este gris que acabamos de crear pincel por acá voy a mostrar una cosa por acá están las opciones de simetría en X Y o Z si llegamos a necesitarlas como hice para llamarlas o para traerlas hasta acá me paro aquí y con la rodita del mouse de arriba hacia abajo me aparece listo para que lo tengamos en cuenta el pincel el pincel tiene ese círculo corresponde al diámetro del pincel del diámetro de la brocha yo puedo aumentar o disminuir ese diámetro o sea oprimo una vez la tecla F y me muevo de izquierda a derecha fíjense que ahí con el mouse de izquierda a derecha aumento o disminuyo no hay necesidad de tener el dedo metido ahí en la F pues digamos que yo quiero que sea hasta acá listo el color el color está a este lado a cambiarlo por el rojo y empezamos a pintar esto lo estoy haciendo con el mouse listo entonces fíjense que aquí lo bonito de este ejercicio es eso que podemos pintar directamente sobre el modelo listo ahora voy a tomar el lápiz digital quien tenga lápiz digital pues puede tener una ventaja porque por medio de la presión puedo hacer que ese rojo sea más intenso o más claro entonces aquí estoy con una tensión bajita apenas estoy tocando la tableta y fíjense que es muy clarito ahora voy a hacerlo duro y fíjense que la diferencia en el color es pues notoria bien eso es la ventaja de trabajar de pronto con lápiz eso no quiere decir que yo con el mouse no pueda hacer lo mismo hay una opción que hice aquí intensidad yo le puedo bajar la intensidad y después con el mouse fíjense que la intensidad también bajó vamos a seguir pintando listo como les decía la herramienta es básica entonces no vamos a encontrar por ejemplo capas esto sería genial que tuviera capas por ejemplo y poder pintar por capas pero no lo hay ni siquiera tenemos un borrador eso no quiere decir que la herramienta sea incompleta mala o algo así si aprendemos a manejar las poquitas herramientas podemos hacer cosas bien bien interesantes y bueno ahí viene una pregunta interesante que yo mismo me hago porque ustedes no la hacen pero sé que la tienen en sus mentes y si no hay un borrador como hago por ejemplo fíjense que acá por razones ajenas a mi a mi gusto se me fueron algunos rayos eso es porque de pronto estaba así y se me fue por aquí el lápiz aquí hay una herramienta que se llama desenfocar suavizar este es nuestro borrador si yo lo trazo varias veces varias veces varias veces por el mismo punto está como lento bueno debería no ahí va borrando no sé si se dan cuenta que yo le voy pasando le voy pasando y él va quitando eso de ahí listo lo otro imagínense imagínense que es como si estuvieran haciendo un dibujo sobre papel con lápices de colores no hay capas no hay nada de eso entonces como uno sabe que no hay capas pues trabaja un poquito con más cuidado para esto podría ser la herramienta de enmascarar que está aquí voy a tratar de entenderla de buscar algo así porque con esto de enmascarar pues me evitaría estos problemas que en estos momentos tengo acá bueno yo veo que el honguito le hace falta un poquito por acá voy a disminuir el tamaño del pincel y sigo por acá pintando aquí no estoy pintando ahora sí listo 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 muy bonito muy bonito muy bonito fíjense que igual de todo o sea a mí me gusta esto obviamente en estos momentos tengo colores planos pero ahorita también hay una tendencia en el 3D muy de moda de trabajar colores planos y creo que funciona muy bien con esto cambiamos el color entonces yo me voy por aquí como era un amarillito pero bajito 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 casi el blanco listo y empiezo a colorar esto también puede ser una opción no borro sino que utilizo el color que debería ir ahí y pues tapo lo que había como no hay capas esto sería lo que sucede es aprovecha y y y y y y al debí haberse explicado con una herramienta antes porque si no va a perder la pintura pero bueno, lo puedo dar control Z este bote de pintura me sirve para rellenar todo mi modelo de una vez ya, de una control Z y sigo trabajando con mi pincelito listo, explicado el bote yo creo que no hay que explicar dos veces lo que hace una cosa que no les he explicado y a tener en cuenta es que el diámetro del pincel está dado subjetivamente al usuario que está trabajando uy profe, ¿qué es eso? pues que si yo me alejo el pincel sigue siendo el mismo o sea, en estos momentos es un pincel grandísimo para el modelo pero si yo me acerco es un pincel pequeñito para el modelo y fíjense que yo no cambié el diámetro del pincel solamente me acerqué o me alejé y con base en eso el pincel por así decirlo no es que crezca o no sino vuelvo y digo como es subjetivo al usuario que lo está trabajando pues así mismo se representa en pantalla bien pues por ejemplo aquí ya tengo un pincel mucho más grande entonces abarco espacios mucho más grandes mucho más grandes si por alguna razón motivo circunstancia están trabajando con el lápiz y no quieren que pintar bajo o sea con la presión del lápiz deshabiliten este o acá listo pues al quitarle esto el lápiz funciona como el mouse no tiene ningún tipo de presión solamente colorea pues en un solo no sé cómo llamarlo en un solo valor con una sola intensidad yo lo habilito nuevamente y bueno por ahí voy a dejar en estos momentos pero yo puedo seguir jugando por ejemplo voy a mandar esto aquí a un oscurito voy a cambiar el color un poquito más un poquito más oscuro y por ejemplo empezar con mi lápiz en este caso a generar un poquito como de matices como luces sombras una cantidad de vainas que de pronto podrían existir por estos lados es reducir notoriamente el lápiz perdón el pincel voy a empezar a generar unos volúmenes acá interesantes es bonito funciona muy bien fíjense que cuando yo abro el pincel se desenfoca en los bordes cuando trabajo con un pincel pequeñito los bordes son mucho más definidos ven también cositas para tener en cuenta hasta aquí dudas o inquietudes no ninguna en serio ¿para qué fue este ejercicio? en su ejercicio por ejemplo que están haciendo en estos momentos hay algunos que estarán pensando en hacer un jardín hacer la entrada o pintar la casa con unas texturas distintas bueno esta es la herramienta que van a utilizar precisamente para hacer eso esta es la herramienta que deben usar para que eso quede muy bien esto qué horrible esa explicación es para la casa o sea no tenemos que hacer el hongo como tal ah no si quieren hacer el hongo hagan el hongo bonito lo hacen y se lo acomodan con un elemento más para su casa por ejemplo pero no en estos momentos yo lo que les muestro son opciones muchachos opciones de para que puedan empezar a darle texturas distintas a su casa a la casita que está modelando entonces fíjense que este honguito pintado desde blender no se ve mal y no he terminado podría colocarle la parte inferior de un hongo tiene como unos canales y unas cositas entonces eso lo podría estar haciendo un pincel obviamente muchísimo más delgadito vamos a ver cómo me va aquí a pulso haciendo esto terrible ¿por qué? porque le quité aquí la presión ok ahora sí empezar a llenar esto bueno en fin es todo un trabajo como para colocar musiquita descansar hacerlo de una forma suave simple y bueno ahí va quedando ¿cierto? este honguito imagínense si nos fuéramos por acá layout aquí donde se ve los materiales ¿cierto? por ejemplo ya con esto podemos hacer una composición bien bonita hacerle un pastico de pronto sacarle una copia chip de esa copia esa copia moverlo a un ladito se escala se hace una rotación ahí en Z como para que no quede mirando para el mismo lado ubicamos colocamos ¿cierto? ¿no fue yo los pinceles se les pueden poner texturas? no que yo sepa debería colocar si de pronto sabes que sí yo creo que aquí porque aquí dice textura vamos a hacerlo vamos a hacerlo sí señora textura nueva no sé qué voy a buscar no sé cómo hacerlo pero aquí dice textura nueva y textura de máscara trazo yo creo que sí yo creo que se puede llegar mucho más allá de esto la verdad no he explorado más allá la herramienta ¿cómo la traigo? ¿cómo traigo una? aquí se textura pero ¿cómo traigo esa textura? aquí en pincel no esto no textura debe ser posible voy a buscar de pronto a ver qué sé qué puede aparecer ahí imagen compuesta plano de la vista imagen compuesta aleatorio stencil voy a decirle que stencil y no sé qué es proporción de imagen restablecer qué es esta vaina no estoy adivinando y ahora estar adivinando no sé por dónde voy ¿listo? pero yo creo que sí yo creo que sí se puede aquí ya tendríamos incluso un render o por lo menos un qué un rendercito bien bonito así nomás con esa iluminación y como se ve esto me parece que podría ser algo interesante bien entonces explica la herramienta muchachos úsenla úsenla por favor tenemos prácticamente una horita más de clase utilicen por favor este tiempo que se les está dando en clase para ponerse al día todos les hace falta algo un poquito una cosita a los materiales quien ya está bien modelado pues puede empezar a buscar materiales o hacer prácticas por así decirlo con esto a ver cómo les va bien entonces adelante muchachos vamos a ver y Gracias. 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 Bueno muchachos. ¿Qué ha pasado hasta este momento? ¿Dudas? inquietudes? cosas que quieran preguntar? ¿Qué ha surgido? ¿Aprovecharon el tiempo? Es que. Muy bien. Muy bien. Bueno muchachos. Entonces nada. Nos vemos el día de mañana. misma hora mismo canal. Ya tenemos. Ya estamos muy próximos a terminar. Ya sabemos iluminar. Ya sabemos colocar una imagen. en HDRI para que nos genere una iluminación de entorno. Ya sabemos colocar elementos que generen luz por si queremos generar bombillas o qué sé yo. Ya hicimos todo un trabajo de modelado. Ya sabemos aplicar tanto colores básicos como texturas de materiales y crear incluso nuestros propios materiales por medio de la pintura. Entonces, este tema se tiene que acabar prácticamente esta semana para que la otra semana arranquemos ya con el diseño del personaje básico. Entonces, aprovechen, viene el fin de semana con Puente para que, por favor, trabajen. ¿Listo? Nos vemos el día de mañana, queridos ayayines. Que estén muy bien. ¿Listo, profe? ¿Quieres que hacer? Sí, chau. Bueno, salió, profe. Gracias. Gracias.